Sí, dentro de esto, bueno, pues se ha hecho promoción a través de las turoperadoras turísticas y dentro de eso, bueno, pues nos van trayendo grupos. También quiero comentar que la próxima, en próximos días, va a ser el Tienguis turístico en Acapulco, del 22 al 26 de marzo, y en donde se hace, pues es una feria de todos los, de todos los estados, y en donde cada uno, bueno, pues van, es importante el estar ahí, porque van todos los turoperadores, tanto nacionales como internacionales, y es la manera donde se hacen los contactos, los enlaces. Ya el año pasado estuvimos en el mes de mayo, en el Tienguis turístico en Cancún, y fue donde, pues se hizo ya enlace con varias turoperadoras. Ahora, este año, bueno, pues vamos también a buscar más turoperadoras que están a nuestros alrededores, como es, pues nuestro potencial más fuerte es el Distrito Federal, del Estado de México, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Querétaro también han estado. Y entonces, de ellos, a raíz de esas visitas que se hacen en los Tienguis, es donde se contacta con bastante gente. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues que haya un recorrido que hacen regularmente algunas turoperadoras, y en base a eso, pues se va recomendando más. ¿Cuál es la parte que se busca? Hay algunos recorridos que se hacen exclusivamente aquí en el centro, ¿no? Donde llegan, ven el taller del queso artesanal, se ve lo que es la Capilla de Lourdes, el Calvario, la parroquia aquí de San Agustín, el Palacio Municipal, algunos talleres de madera, de plata, en lo que es la zona centro. Pero también hay otros recorridos que nos piden ir a las haciendas, entonces se ha ido a Halostock, a Tepetzala, a Xochuca, a ver el proceso del pulque, también en la parte de arriba que está el hotel Casa Goyri, algunos otros que van a Rancholandia, porque les gustan algunos de los atractivos, como la tirolesa, otros que también nos han pedido ir hasta lo que es la Peñuela, donde hay actividades de rapel, de senderismo, para acampar, y las pinturas rupestres. Otras gentes también han ido a lo que es el final de la senda, donde también las tirolesas, el andar en cuatrimotos. Entonces, sí hay variedad, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos, bueno, pues es darles todas las opciones y ya la gente, de acuerdo al grupo que viene, es en donde nos piden, ¿no? Por comentar algo, la próxima semana, el lunes, viene un grupo de Aguascalientes, entonces, bueno, pues van a hacer un recorrido por la zona centro y algunas de las haciendas. Dentro de los promotores turísticos que están ahorita tomando la capacitación, nos van a acompañar ese día también para que se den cuenta de cómo es la atención que se le da a los turistas.